12 de la mañana, 40 minutos, y ahora le vamos a dar la bienvenida a Estefanía Quintero. Ella es pediatra y ha estado hace muy poquita semana en Sevilla en un simposio sobre pediatría muy importante, muy interesante, en el que se han tratado temas que nos interesan a todos muchísimo y de los que vamos a saber las conclusiones, bueno, más o menos, ¿no? Lo que nos dé tiempo en este tiempo. Estefanía, gracias por estar con nosotros. Pues comentanos un poquito, ¿cómo fue este simposio que se celebró precisamente en Sevilla? Bueno, este es el segundo año que se celebra este simposio. Es un simposio de dermatología, pero dirigido al paciente pediátrico, donde asisten sobre todo, bueno, pediatras y dermatólogos. Y es muy interesante porque la patología dermatológica es muy difícil. Una misma lesión puede ser significado de distintas patologías con distintos tratamientos. Muchas veces explicar que no sabemos cuál es la causa, que le vamos a poner un tratamiento y vamos a esperar cómo responde a ese tratamiento. Nos es muy difícil en los padres, con un poquito de paciencia. Muchas veces se llega a la solución. Y es simplemente eso, que es una especialidad que es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Por lo menos para mí es muy difícil. En la dermatología, ¿no? En la pediatría, ¿no? La dermatología es igual en los bebés, en los niños, que en los adultos. Bueno, hay cosas que son iguales. Pero, primero, la piel del bebé es una piel nueva. Que claro, es nueva, ¿no? Claro. Hay lesiones que son características del bebé. Hay alteraciones que solo se dan en el niño, que no vuelven a aparecer en las adultas. Hay alteraciones que son normales. Es decir, nosotros vemos en el recién nacido, por ejemplo, lo que llamamos un exantema tosicoalérgico del recién nacido en la primera semana, que es simplemente por las hormonas de la madre que pasan al niño. Y que eso es normal. Que a las madres les alarma mucho, porque el niño se llena de granitos. Pero simplemente, con lo que siempre decimos, unas medidas sobre la ropa que ponemos, la hidratación y la higiene de la piel, pues se va a quitar. Y hay patologías que también aparecen en el adulto o que siguen en el adulto, pero que en el niño tienen una localización y tienen una representación, una lesión distinta que en el adulto. Estefanía, las patologías, las enfermedades que tengamos cuando ya seamos adultos en nuestras pieles, ¿tiene mucho que ver cómo tratemos nuestra piel cuando somos bebés? Por supuesto. Por supuesto. Yo, por ejemplo, en época del verano, siempre digo lo de la protección del sol. Eso es importantísimo, porque es la herencia que vamos a tener. Hay que proteger al niño del sol, hay que ponerle su gorrito, su cremita, ser frecuente en poner la cremita, porque eso va a hacer que cuando seamos mayores no tengamos lo que últimamente estamos tanto viendo, enfermedades malignas de la piel cada vez más frecuentes. La alimentación. Una alimentación equilibrada en un niño va a hacer que tengamos una piel joven y sana cuando seamos adultos. Una alimentación que carece de frutas y de verduras va a hacer que nuestra piel de adulto sea poco luminosa, tengamos arrugas prematuras, sea fina, no cicatrice bien, por ejemplo. O sea que con unos consejos que todos sabemos, mínimo, cuando somos niños, pues tendremos cuando seamos mayores una piel sana. Estupendamente. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en la piel del bebé? En el niño la patología más frecuente suelen ser actualmente infecciones virales, verrugas, herpes, la varicela, las vesículitas de la varicela. Y después una cosa que es cada vez más frecuente es la dermatitis atópica. Está siendo cada vez más frecuente. Parece que está relacionado con a veces el cuidado excesivo de la piel. Nos cargamos la barrera grasa de la piel, con el ambiente, con la alimentación. También parece que está relacionado. El cuidado excesivo en la piel. El cuidado malentendido de la piel. Sí, contra más limpio, ¿verdad? El niño está mejor. Y más doloroso. Estamos confundidas, ¿no? Sí. Es malo, ¿no? En una palabra, ¿no? Es malo. Al niño no hace falta bañarlo dos veces al día para que huela perfectamente. Ni hace falta darle con esa colonia que huele estupendamente. Los niños huelen bien. Un bebé huele. ¿Qué provoca, por ejemplo, el bañarlo todos los días dos veces? Es decir, ponerle colonia cada vez que salgamos a la calle o cada vez que pasamos con el niño, por el niño por alguna parte. Pues provoca sequedad. Se queda en la piel, ¿no? Lo principal es que provoca mucha sequedad en la piel. La piel seca pica. Si tenemos una base alérgica, estimulamos a que tengamos un brote, por ejemplo, de dermatitis. Quitamos las bacterias que nos protegen de otras bacterias que tenemos en la piel. Y hacemos que tengamos más frecuentes infecciones en la piel incluso. O sea, por ese exceso de malentendida higiene. No hace falta, ya le digo, el baño diario y esa con un baño cada 48 horas. Mejor si es ducha que es baño. Y después el uso de una ropa de algodón y su hidratación diaria es suficiente. Y algunas madres que apuran mucho el dodotín. Eso imagino, pienso que sería malísimo para la piel del bebé, ¿no? Tener el dodotín mojado, ¿no? Con el pipí. Sino quitárselo en cuanto note que el niño se lo ha hecho, ¿no? Hombre, a veces eso es difícil. Pero mirar frecuentemente el pañal, el cambio de pañal frecuente. Sobre todo en determinados momentos del desarrollo del bebé, la dentición. Si el niño tiene una gastroenteritis, por supuesto, si está con diarrea. Y es muy recomendable porque el pipí es ácido. En esas edades que hemos dicho, donde está con la dentición o con una diarrea, es todavía más ácido. De quema el culito. El dodotín es una cosa que es de plástico, no transpira. Y a partir de ahí, de esa quemadura del culito, pues vienen infecciones que son muy molestas para los bebés. Si tenemos que hacer un cambio frecuente de pañal. Y las toallitas. Las toallitas esas de dodot, que son sin alcohol. Humedecidas. Yo siempre aconsejo limpiar el culito del niño con agua. Y con una espoguita. Como antiguamente. Las toallitas, es verdad que es muy cómodo si vamos a la calle. Bueno, usamos en la calle, aisladamente. Pero en casa, agüita, como en toda la vida. Incluso para limpiarle la boca si estamos... Y las manos tampoco, ¿no? Sino el grifo. Hombre, es muy cómodo para nosotros, pero no es bueno para la piel del niño. ¿No? ¿Qué le puede provocar? Pues lo mismo. Provoca más sequedad. Si está el culito irritado, les escuece muchísimo. Entonces, lo primero que hacemos cuando vemos el culito rojo es decir, ahora agua. Las toallitas prohibidas. Y cambio frecuente de pañal. Y si en casa podemos dejarlo sin pañal, lo dejamos sin pañal. Eso es lo más efectivo para ese culito que está lesionado. Y también, como decías al principio, sobre todo, todas estas cuestiones y el sol. El sol, como decías al principio, que muchas personas tienen en cuenta. Y es que es una piel tan, tan, tan delicada, ¿no? Que hasta incluso poniéndose crema muchos niños se han quemado. Sí, sí, sí. Porque también, bueno, el sol es muy peligroso a determinadas horas. Yo creo que tendría que estar casi prohibido. Porque no tenemos capa que nos proteja del sol ya. Y también ponemos la crema justo cuando llegamos a la playa. El niño se baña. Se lo ponemos cuando nos da tiempo, cuando podemos coger al niño. Y las cremas hay que ponerlas un poquito antes de llegar a la playa. Debemos de bañar al niño, si de piel muy delicada, con camiseta. Porque en el agua es todavía más peligroso el sol. Tenemos que poner cada hora la crema de protección en el niño. Tenemos que ponerle su gorrito para que la cara no le dé el sol. O sea, que es fácil, pero tenemos que hacer. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Y cuáles son las problemáticas para tratar estas patologías? Pues bueno, que a veces necesitamos eso. Tener tiempo si tenemos dos niños casi, casi. Venga, uno, venga otro. Que a veces necesitamos tener un poquito de paciencia. Porque hay cosas que tardan su tiempo. No vemos que tienen respuesta y pasan meses. Por ejemplo, una de las cosas que vemos frecuentemente en la consulta, lo que son una especie de verruga plana, que se llaman moluscos. Esas verrugas muchas veces se caen a los seis meses. Y decirle a una madre que tiene al niño lleno de verruguitas, que pican, son molestas y que van apareciendo cada vez más, que espere que le ponga una cremita. Vamos a esperar seis meses a ver qué pasa. Pues a veces hace que no tengamos mucha paciencia, que busquemos otras soluciones. Tratamientos que a veces no podemos usar en niños, porque son muy agresivos. Esas son las principales dificultades. Y después a veces hacer el diagnóstico de las lesiones. Lo que más aparece por urgencia en cuanto a pediatría dermatológica, ¿qué es lo que es? Aparte de todo lo que hemos dicho. Un patología infecciosa. Infecciosa, ¿no? Infecciosa. ¿Provocada por qué? Pues generalmente por sobreinfección de lesiones, que son incluso de picaduras de insectos. El niño se rasca, le pica, se rasca. Las manos de un niño generalmente están sucias. Y eso se sobreinfecta. Balifela, por rascado, que se infecta. Niños con dermatitis atópica, cuando tienen un brote, si es muy intenso, da mucho picor, se infecta. O sea que la patología de la piel que más frecuentemente vemos en urgencias son infecciosas. ¿Cómo podemos ayudar para que las urgencias tengan menos colapso en determinadas épocas del año? Porque me imagino que hay épocas del año que están más llenas, ¿no? Sí, ahora empezamos. Precisamente, el invierno, ¿no? Ahora empezamos. El invierno. Cuando empiezan las guarderías, empiezan. No. Ahora en invierno hay mucha patología, patología respiratoria. Yo creo que lo principal es saber qué es urgente. Yo sé que nosotros pensamos que lo que le ocurre a nuestro niño es siempre urgente. Pero si un niño tiene fiebre, que es lo que vemos ahora más frecuentemente, moquitos, un catarro, pero vemos que está comiendo bien, que está alegre, que juega, tenemos que darle un compás de espera, tratar la fiebre con sus antitérmicos y ver cómo va evolucionando. 24, 48 horas. Eso se puede controlar por su pediatra, que es el que mejor lo conoce. Y nos llevamos al niño a urgencia, que va a estar en contacto con otros niños que van a estar más malitos. Eso es lo primero. Que va a haber muy frecuentemente al médico, que no es el médico que lo conoce, que sí, que va a tratar lo que es en ese momento urgente, pero que el que lo debe llevar con esas patologías es el médico suyo, su pediatra de cabecera. En este simposio, ya casi para terminar, que se celebró en Sevilla hace poquitos días, ¿qué conclusiones tuvimos? ¿Qué avances también científicos aportaron en estos días tan interesantes? Bueno, yo creo que como en toda la pediatría, los avances que hay son sobre todo que los tratamientos que se hacen son ahora más preventivos. Vamos a prevenir que no aparezca esto. Vamos a prevenir el sol, vamos a prevenir lo del cuidado de la piel, que va a hacer que no aparezcan lesiones. Vamos a vacunar bien a los niños, que van a hacer que, por ejemplo, no tenga una varicela excesivamente grave, por hablar de patologías de la piel sobre todo. Nuevos avances en cuanto a tratamiento, en cuanto a conocimiento de la causa de las enfermedades o por qué se producen las enfermedades y poner un poquito en común también tratamientos de distintas patologías que cada uno antes hacíamos un poquito por nuestra experiencia lo que sabíamos y ahora pues con esto a mí me ha servido para actualizarme en tratamientos que sí, que sí, que los hacemos diariamente, pero el ponerlo en común con especialistas diariamente. Claro, y conocer los últimos avances en todo sentido, ¿no? Pues, Estefanía, Quintero, se nos quedan muchas cosas, pero ¿te gustaría destacar alguna en concreto antes de despedirnos? Pues yo creo que tenemos que tener eso, cuidado, preocuparnos, ocuparnos por la piel del niño, porque eso va a hacer que nuestra piel sea sana cuando seamos mayores. Y no abusar de la higiene. Y no abusar. Pero tampoco ahora, ¿no? No, 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 no. Pero no abusar. Creo que los dos extremos son malos. Una cosa intermedia. Una cosa como todo en la vida, ¿no? Pues, Estefanía Quintero, pediatra, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hasta siempre. Venga. Venga.